Hola, hoy me gustaría compartir con nosotros un ritual mágico para la salud. Mi nombre es Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Este ritual mágico es para las personas delicadas de salud, o que tienen alguna enfermedad crónica, o que están enfermos, o que se enferman con facilidad. Lo que va a hacer es ayudar a mejorar el estado físico de la persona, el estado emocional de la persona, va a ayudar a sobrellevar esa enfermedad y poco a poco llevar hacia sanación, hacia buena salud y hacia mejora en general de la persona. Y lo que vamos a hacer es dibujar con un lápiz, bole o rotulador azul, unos símbolos rúnicos en nuestro brazo izquierdo o de la persona que está enferma. Si trabajamos a distancia, que no está con nosotros la persona, se puede trabajar sobre la foto de la persona o dibujo de la persona en una hoja blanca. Se puede también dibujar esos símbolos rúnicos en una tirita y pegar en nuestro brazo izquierdo o el brazo izquierdo a la persona que queremos ayudar a sanar. Esta fórmula rúnica se hace en dos líneas. La primera línea son, la primera runa es Kinas, que da energía a la persona, energía sana, dar esa energía vital que ayuda a la persona a salir de la enfermedad. La segunda runa es Urus. Esta es la runa que ayuda a mejorar el organismo, el cuerpo, que ayuda a eliminar la enfermedad. Y la tercera es Ingus. Esta es la runa de transformación. En este caso, transformación de enfermedad hacia sanación, hacia la salud. Esta sería la primera línea. La segunda línea es la siguiente. Otra vez la runa Kinas, que da energía vital, energía, la fuerza a la persona para que pueda quemar esa, eliminar esa enfermedad. La segunda es Pert, que esto es el proceso de sanación. Así, y la tercera es otra vez Ingus, la runa de transformación de enfermedad a la salud. Y aquí vamos a dibujar la otra runa como para cerrar esta fórmula, esta luna. La runa era que esta luna lo que hace que el proceso de esta fórmula rúnica sea estable, sea fuerte, que tenga energía necesaria para poder mejorar el estado de salud de la persona, quitando la enfermedad uno por uno para que pueda sanarse la persona. Si no es para nosotros, donde dibujamos esta fórmula rúnica, podemos dibujar o en la foto de la persona o en el dibujo de la persona, si no tenemos la foto. Bueno, el dibujo no es lo mío, esto es así, he dibujado aquí un, bueno, lo que sea. Ponemos el nombre completo de la persona y datos personales, fecha de nacimiento, se puede poner donde vive también la persona, cuanto más datos mejor. Y vamos a dibujar esta fórmula rúnica en partes de cuerpo, la que duele a la persona. Si duele pues en el cuerpo, pues dibujaremos así. Quinas, urus, y ingus. Así, y otra vez. Quinas, luego va pert, luego otra vez va ingus, y cerramos la fórmula rúnica para darle más fuerza. Entonces, esto se quedaría así. Y recuerda, la maqueta.